Seguimos en nuestro deambular por las distintas consultas, especialidades de nuestro hospital de referencia, Hospital Marqués de Valdecilla y vamos a hablar hoy de algo que preocupa fundamentalmente a los hombres, bueno, fundamentalmente a los hombres, no diría yo, exclusivamente a los hombres, como es la próstata. Estamos en urología con el doctor Mario Domínguez. Muy buenos días, tardes o noches, porque en esto de YouTube ya se sabe que... No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, ¿qué es la próstata? ¿Y por qué las mujeres no lo tienen? Bueno, la cuestión de por qué las mujeres no lo tienen es fácil, es una cuestión de sexo, esto es algo competencia única y exclusivamente para bien y para mal del sexo masculino y la próstata es un órgano que se sitúa justo, bueno, pues a la salida de la vejiga. No sé si en este gráfico se representa bien, ¿no? La vejiga es el órgano que almacena, recoge la orina procedente de los riñones y que, bueno, pues a través de la uretra, en este caso en el varón, pues se recorre la longitud del pene, en la mujer obviamente es una longitud mucho más pequeñita, pues en el hombre justo a la salida de la vejiga, pues la próstata circunda la uretra, de hecho hay una parte de la uretra que es la que llamamos uretra prostática, ¿no? Que es la parte inicial justo a la salida de la vejiga. La próstata realmente es un órgano que hasta los 25-40 años pues no actúa de forma negativa en nuestra calidad de vida ni nos representa un problema. Bueno, pues contribuye a la capacitación del semen, a evitar infecciones de orina, bueno, pues por una serie de productos que genera y hasta ahí pues todo es un buen entendimiento con este órgano. Lo que pasa es que a partir de los 35-40 años sí que empieza a sufrir una serie de cambios que es lo que comúnmente se conoce como hiperplasia benigna de próstata que conforme vamos avanzando en la edad pues son más frecuentes y más acusados. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues consiste en que pues esta parte, ¿no? que sería la uretra prostática se ve cada vez más comprometida por el crecimiento de los lóbulos laterales de la próstata de lo que es el adenoma prostático. Bueno, es como si llevado al ejemplo de la fruta, pues atravesamos una mandarina y los gajos de esa mandarina con el tiempo fueran acumulando zumo y esa pajita que la atraviesa, pues se viera cada vez más estrecha, ¿no? Ese estrechamiento, esa obstrucción que produce ese crecimiento es lo que con la edad va haciendo que de alguna u otra manera nuestra calidad miccional, nuestro día a día con el hecho de ir a orinar, pues sea más comprometida. Percibamos que ya el flujo de la orina de un chorro que bueno, pues cuando uno era chaval podía hasta competir con ver quién llegaba más lejos pues claramente no estamos para ninguna competición incluso a veces se interrumpe que esto hace que el esfuerzo que tiene que hacer nuestra vejiga para vaciar, pues al final lo acuse de forma que ya la capacidad de aguante es menor tenemos que ir con más frecuencia a hacer pis a veces incluso sentimos necesidad imperiosa o urgente de ir al baño por las noches, pues nos tenemos que levantar con mayor o menor frecuencia entonces digamos que todo eso conforma una serie de síntomas que son lo que antiguamente se llamaban síndromes sintomatología prostática ahora lo llamamos como sintomatología del tracto urinario inferior que cuando es debido a este crecimiento benigno que es en la mayoría de los casos pues nosotros como urólogos tenemos que intentar buscar una solución adecuada para cada paciente buscando efectivamente mejorar su calidad de vida y en la medida de lo posible evitar complicaciones en un futuro porque obviamente esto con el tiempo puede ir empeorando puede asociar infecciones de orina, sangrados necesidad incluso de tener que ponerle una sonda al paciente porque no consigue evacuar y obviamente eso es la antesala de al final optar por un tratamiento más agresivo o radical como puede ser una cirugía que en un caso es la cirugía que hacemos cuando alguien tiene la próstata enferma por un cáncer sino que consiste en desobstruir, no en quitar la próstata es decir, secar o vaciar Doctor, vamos a ir por tiempo porque ya hemos llegado casi al final vamos a ver, entonces el hecho fisiológico de que a partir de los 40, 50, 60 se tiene esa dificultad, eso es normal, es habitual y es lógico, ¿no? Sí, obviamente eso forma parte del envejecimiento igual que el que uno pierda pelo le salgan calas o necesite llevar gafas lo que pasa es que según como afecte a la calidad de vida al día a día uno pues tendrá que recibir algún tipo de tratamiento o no entonces dentro de los tratamientos hasta ahora lo más habitual es iniciar un tratamiento médico que si se tolera bien y resuelve en cierta manera los problemas por los que viene la persona quejándose pues suele ser un tratamiento de carácter crónico lo que pasa es que traduciendo al román paladino eso significa para siempre o del carácter crónico Sí, para siempre pues como cuando alguien se trata de la tensión alta pues es un tratamiento que aunque se modifique en el tiempo pues suele ser para siempre porque si lo quitas vuelves a la situación inicial Y esos tratamientos que suelen ser con pastilla, con fármacos ¿lo acepta bien el cuerpo? En general son tratamientos seguros, bien tolerados pero no exentos de efectos secundarios no solo el hecho de tener que tomar una pastilla todos los días sino bueno pues hay veces que los pacientes y sobre todo cuando están más medicados pues les afecta o altera la tensión a algunos les afecta a algunos desde el punto de vista de que le da problemas de rinitis, se queda de boca o les afecta en su eyaculación que previamente estaba normal pues por diferentes motivos se ve afectada o en lo que es la esfera sexual ¿no? Cuanto más fuerte es el tratamiento que utilizamos o más completo a veces se suman efectos secundarios que según el escenario pueden importar o no hay gente joven pero también hay gente muy mayor que a lo mejor en la esfera sexual ya no es un problema pero claro, aquí hablamos que hay pacientes o personas generalmente desde los 50 hasta los infinitos años que pueden necesitar o recibir tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata entonces bueno, realmente muchas veces es eficaz y bien tolerado pero si es cierto que eso en ningún caso actúa o frena la enfermedad el proceso de base ¿no? Vamos a hacer un pequeño parón en el cual son los efectos en la vida sexual que puede tener a lo mejor una de 50 o 60 Bueno, la alteración más frecuente con cualquiera de los tratamientos utilizadas orales, me refiero a médicos es la alteración de la eyaculación comúnmente descrito como eyaculación retrógrada no eyacula uno en el momento previsto sino bueno, pues esa eyaculación va hacia la vejiga y después en la micción posterior al coito pues uno puede percibir que está ese semen pero muchas veces lo que ya se ve es que hay una disminución o una alteración de lo que es la eyaculación en sí, una eyaculación que eso sería, bueno, un problema menor pero hay gente que le condiciona bastante su actividad sexual también es cierto que hay otros tratamientos en los que ya sí que actuamos un poco en el origen del problema pero no de manera radical que además por ser tratamientos con cierto carácter hormonal pueden disminuir la libido alterar la capacidad de tener erecciones es decir, ya un escenario un poquito más complicado ¿no? Bueno, es algo que hay que explicar y con lo que debemos contar y según qué persona pues optar por un tratamiento u otro y también según el tamaño de la próstata los síntomas hay muchas cosas que valorar pero que es una circunstancia no infrecuente con la que debemos contar o transmitir desde luego este desarrollo normal por así decirlo de ese órgano de la próstata antiguamente prácticamente conducía a la operación se operaba muchísimo se quitaba la próstata y particularmente recuerdo a mi padre se operó de próstata y tal hoy en día la medicina no es partidaria ¿no? de llegar a ese extremo Bueno, vamos a ver la cirugía de la hiperplasia no ha sido una cirugía exenta de riesgos sobre todo basándonos en las técnicas clásicas obviamente puesto en una balanza era llegado al punto era mejor someterse a una cirugía que lo contrario obviamente habiendo mejorado pues todo lo demás como son bueno pues la técnica quirúrgica las anestesias etcétera ¿no? pues digamos que lo podemos ofrecer con cierta seguridad pero sí que son procedimientos que conllevan un ingreso bueno mediano de entre cuatro a siete días con una necesidad a veces de transfusión y de días de sonda considerable entonces bueno lo que sí que hemos conseguido con el tiempo es hacer lo mismo de forma cada vez menos invasiva pero sin obviamente llegar al riesgo cero pero resolviendo un problema de una manera generalmente eficaz ¿no? porque la glándula prostática es un órgano que bueno pues podemos eliminar el problema obstructivo de una forma ética pero es un órgano que sangra y que principalmente es el problema más importante ¿no? el sangrado postoperatorio con las técnicas gláser eso hemos conseguido reducirlo mucho de hecho con la SIR operamos en régimen de enfermedad ven los pacientes están desoperados se van unas horas están unas horas y se van con una sonda que retiramos pasados veinticuatro horas aproximadamente pero bueno si que es cierto que es una agresión importante que hacemos a la la ¿qué ha pasado o qué hay de nuevo en todo esto? bueno pues hasta ahora como venimos hablando en toda esta entrevista estamos diciendo que había un tratamiento médico y cuando ese tratamiento no es eficaz no se tolera o con el tiempo se hace ineficaz a pesar de diferentes cambios que pueden surgir o podemos hacer en el tratamiento estaría la cirugía que si bien esa cirugía de hace años más agresiva con más problemas hemos pasado a técnicas menos invasivas con menos capacidad con más capacidad de reducir las complicaciones bien pero en medio no había nada entonces ahora por suerte disponemos de esta tecnología en la Universidad que realicía en su cirugía un tratamiento que se venía utilizando desde hace años ya en Estados Unidos pero por técnicas de industria probablemente y compañías no había llegado a Europa por suerte ya disponemos de un tratamiento eficaz muy seguro porque representa una agresión mínima al paciente pero sí que a diferencia del tratamiento con pastillas actuamos en el problema de base y de una vez no requiriendo normalmente ni varias sesiones ni hacerlo de manera anual ¿no? ¿no?